¿Qué fue lo que pasó aquí en Cali con la firma de la sanción del Código de Policía? El señor presidente Santos acaba de sancionar el nuevo Código de Policía, que es realmente una revolución. Llevábamos con una normatividad policiva de 46 años, época en que no existían ni los celulares, ni el fax, ni los drones. Y hoy ese código entra a regir en un nuevo país, un país preparado para el final del conflicto armado y que le da a la policía nuevas herramientas para intervenir, sobre todo en los problemas de convivencia que tanto azotan a nuestra sociedad. De manera que hoy tiene nuestra policía una herramienta nueva para actuar en bien de la seguridad de los ciudadanos. Listo, eso fue.